Hola amigos, nos encontramos en el rodaje de Y nos vamos para el Mundial, una película en la que está Doña Anciana haciendo su papel estelar de extra con el parlamento que la catapultó a la fama que es, se fueron por allá y después no la vuelven a llamar ni para mentarle la madre. Un hombre como gran director. Ángel Aiyon. Un colombiano que no se llame Yon, pero que tenga el apellido Aiyon. Aiyon. ¿Cuál es el papel de la vieja, de la vieja loca? Es una vieja loca, es una señora que es sorda, entonces todo lo que le dicen lo toma hacia otro lado. ¿Y Doña Anciana va a ir a Rusia? Doña Anciana no porque está muy ruca. No, pero eso es una mierdada con ella. ¿Usted se imagina que a la cuchita por ahí le dé por pasar al otro lado, por allá en Rusia nos sale muy costoso, traída de cuerpo y demás, que ya está muy viejita, mano? Eso es lo que nosotros decimos porque nosotros estamos con ella en una hora y que ya es hora de no llevarla a los viajes porque de pronto cierra culo. ¿Cómo ha sido ese gran papel que usted hace frente a los demás socialmente que es manipular? Usted manipula, yo no sé si a los jóvenes, pero a los otros abuelitos. Es imposible, de verdad, es imposible hacer una nota con Doña Anciana. Que usted manipula a otros abuelitos. Ah, no. ¿Quién escribió esta monda? Esto lo escribió Fernando Ayllón, que es como la persona que siempre nos está metiendo en estos berenjenales. Lo importante es que cuando salga Doña Anciana todo se vaya a la mierda y pues realmente sea muy deprimente para el público porque el fuerte de ella es que cuando la vean el público sienta tristeza y lástima. ¿Qué tanto es el esfuerzo para que esto no salga como una mierda? Pues realmente no es mucho porque ya estamos acostumbrados. Ella tiene derecho a comida. Sí, claro, ahí tenemos un bultico de ladrina. Ya dijo, no, es que me gusta esto, para no botar pelo. El desayuno de la producción es arroz, pan, papa, chorizo y huevos. Bueno, ¿y qué necesidad hay de hacer esta película? Pues hay que hablar un poquito de lo del, pues nada, el dinero. Cuando estás trabajando con Doña Anciana, ¿qué sentís? ¿Papisteza o pesar? Freddy siente rabia, siente que su carrera fracasó. ¿Tienes ganas como de cagar? ¿Qué tal están ahora aquí las condiciones para parar del cuerpo en la producción? No, muy bien. ¿Es bueno para todos ya llegar poposeados o pueden llegar tranquilamente a cagar acá? Garantizamos que se va a hacer bien del cuerpo. ¿A qué horas cagaste hoy? En las mañanas. Todas las mañanas, gracias a Dios. No le dice al bollo adiós. Gracias. Gracias. Bueno, estamos con... Cristian, el Pantera Rojas. Bueno, empezamos más. Bueno, Pantera Mueca, ¿cómo es tu personaje en esta mierda de película? Mi personaje es uno de los principales, se llama Serguei. ¿Cómo llegaste? ¿Con qué palanca? ¿Con qué empujón? Estoy nominado ahorita a los India Catalina. Sí, ¿cómo? Mejor talento online. Santiago Moure también está nominado como mejor presentador. Pues mi actuación les pareció una mierda. Como la va a ser la tuya en esta película. Yo creo que va a ser lo mismo. Vamos a llegar al mismo estado. En cualquier momento me va a volver también presentador de un canal patético. Y, o sea, todos vamos para allá. Para poder estar en esta producción, una de las condiciones es tener una autoestima, mejor dicho, en el culo. ¿Cuál es su parlamento inmediato, ahorita, el que le toca? Ahorita me toca decir, no, mijo, yo no me he ido. No, mijo, yo no estaba oyendo ninguna canción. Si lo hace así, doña Anciana, el público se va a dormir en la película. Con tal de que no ronquen. Es el humor, es el humor. Es el humor, es el humor de doña Anciana. Con más ánimo. Digamos, ¿cuál es la dirección de arte que le haces a todo el ambiente en el que se desenvuelve Blanca? Es que me dan pena las cámaras, señor, qué pena. Por favor, tomemos este momento. Tomemos este momento. Es un momento mágico. ¿Por qué llamaron a doña Anciana para esta película? Ella es muy querida y hizo el casting perfecto para la señora que necesitábamos, ancianita y sordita. A mí me preocupa un poco Polilla estar creando como un nuevo pambelé con doña Anciana. Digamos que es una persona muy sensible y tiende a deprimirse. Y que, pues, digamos, ella es marihuanera o algo así. ¿Ya les vendió marihuana aún? No, no, todavía no. No ha traído marihuana, pero bueno, vamos a encargarle. Es que no me parece bien, o sea, que estén explotando el hecho de que ella sea mueca. O sea, van a sacarla en una escena sin caja. Sí, sin caja, pero... Eso no está bien. No, eso me parece que es una explotación y una burla hacia el anciano que me parece completamente innecesaria. No, pero ella lo quiere hacer. Ella lo quiere hacer. Ella no quiere. Ella lo propuso. Qué tristeza todo.